Estados Unidos. Estados Unidos pedirá la extradición de un estudiante de enfermería al gobierno de Nicaragua, esto con relación a la muerte de su exnovia. El joven, quien es ciudadano estadounidense, viajó al país centroamericano antes de que fuera encontrado el cadáver de Halley Anderson, una estudiante de último año en enfermería de la Binghamton University en el estado de Nueva York, señala lo publicado en la opinión. Supuesto homicida de Nueva York estaría en Nicaragua, el nuevo diario Orlando III, de 22 años, quien es sospechoso en Nueva York por el homicidio de Halley Anderson, habría viajado a Nicaragua poco antes de que se descubriera sin vida el htps2.t.co.rbrvgmelspeak.twitter.com.hjracegh.reportesnikas.reporteni.12 de marzo de 2018 Anderson fue encontrada el pasado viernes en una residencia de Oak Street, luego de que las autoridades recibieron el reporte del hallazgo. Orlando III y Halley Anderson tuvieron una relación sentimental meses atrás, pero ésta llegó a su fin, señala la opinión, en esta nota, Estados Unidos-Nicaragua extradición enfermera.